A ver que nos cuenta Leonardo da Vinci, algo que yo me acabo de acordar, que es lo que es, pero bueno. No, es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. Sin Diego no hay ganancia. Prueba la máquina voladora de Leonardo. ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez cómo vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Edzio. Vámonos. ¿Eh? ¡Uy, uy! Controles de las máquinas. Es que va de arriba para abajo. ¡Uy! ¡Uy! Que me voy a caer, me caigo. Sí, he volado y me he estrellado. La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Edzio, me han dicho que Carlos tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que... ha inventado este pezzo de mierda. No es culpa de la máquina. Está cacho de mierda. He comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. Menuda idea de locos. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera de hoguera, una hoguera, y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Una hoguera. Ah, capisco. Mis hombres lo harán, pero te olvidas de los guardias. Tranquilo, yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti. Tengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo... Toma el vecino. Un buen comienzo lo he hecho. Encárgate de los guardias para que Anton y sus hombres enciendan los fuegos para mantener en alto la máquina voladora. Hoy morirás. Eso. Que me viene lo otro. Mira ese. Está haciendo el águila. Anda ya. Para tu casa. Me cago. Venga. Para un lado, para otro. Para un lado, para otro, para el otro. Anda. Pum. Te voy a coger. Te rajo. De verdad, todos cagados. Son unos caguetas estos. Locos. 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 Todos locos. Pues claro, hija. ¿Qué quieres que te diga? Estamos crazy, men. Pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es que le gusta que se quede y no, que se baña. Es que no sé qué pega con eso. Es que no le gusta que se pire. Lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es que no le guste. Te le guste. Que se pire. ¿Te imaginas? Una frase así, en plan, con... Joder, es que tengo una imaginación con estas cosas. Que de verdad. Es mortal. Que sí, ¿no? No va a llegar. ¡Bum! Espérate, he parado. ¡Oye! ¡Piri, piri, 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 piri! No. Venga. ¡Tácame ahí! Es que con este sí puedo contraatacar. Entonces. ¡No! ¡Bum! ¡Ya con tus cartas divinas ya, hombre! ¡Cuélete! No, ha dejado. Menos vida que es un cartucho. ¡Uy! Que era broma. ¡Aquí! ¡Con frente! ¡Uy! ¡Ay! Que solo me ha quedado una. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Acuentre a casa ya! ¡Cuánta tontería! Esta pobre viene detrás mía. ¿Qué está ahí? Ah, sí, ¿no? ¿Y eso? ¿Te importa? Vaya, eso sí, ahora, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, dale otra vez! ¡Uy! ¡Venga! ¡Oye, oye, oye! ¡Se ha pasado ahí, eh! ¡Se ha pasado! ¡No, menos! ¡Ahora sí! ¡Hasta luego! ¡Para tu casa también! ¡Hombre, ya! ¿Y este quién es? ¡Ah! ¡Esta es una Mari Carmen! ¡Venga, ven, Mari Carmen! ¡Te veo muy solo, Mari Carmen! ¡Que están arriba! ¡Vale! Es que esa pobre no quiere que me siga hasta la eternidad Sí, ¿no? Mira, este me lo cargo Y yo me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer Da igual ¡Eh! ¿Oí? ¿Oí? ¡Ay! ¡Se me está rompiendo la armadura! ¡Eh! ¡No, y te metí una! ¡Joder, qué asco de tío, eh! ¡Pero qué asco de tío! Mira, para abajo ¿Quién viene también? Aquí viene otro Mira este ¡Qué piedad, ni piedad! Se ha matado algo Y esta mujer siguiéndome Me decía algo Tu pelo transparente Esta misión Lo vais a flipar Aviador ocasional Pilota la máquina voladora de Leonardo Hasta el Palacio Ducal Y adentro asesina a Carlos Grimaldi ¡Guau! Me voy a flipar ¡Demonios! ¡Matadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Demonios, matadle! ¡Ahí está ese demonio! Léxica de Assassin's Creed Vale, creo que sí Podemos hacer eso Y subimos más En plan, cuando pilles ¡Yuuu! Y subes muchísimo más Pero va bajando muy rápido, tío ¡Yuuu! Vale, perfecto Mira, mira, mira ¡Qué bien! ¡Qué bien, pero qué mal, eh! Vale, 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 vale Ya tengo un poquito claro Cómo va la cosa Mira, es que ahora llegamos fijos Vamos Venga, vamos a intentar coger esto Venga, por favor Venga, que ahí sí llego Venga, que ahí sí llega Venga, vamos Vamos Y ahí también llega Claro que sí Ya le voy a ir tranquila Tengo que llegar allí Digo, llego del tirón, eh Uff 1500 intentos, eh Uff Uy, 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 uy ¿Qué ha sido eso? Tranquilo Verán críos Jugando con petalos Vamos Le toca Infeliz de tener palacio Sin que te detecten Por la llamo clara ¿Cómo hago esto? Voy a tirarle veneno a este, eh O eso voy a intentar Y si lo pillo por detrás Pero es que así no hago nada O sea Le intento tirar veneno Pero Es que no sé cómo hacerlo Del veneno, sinceramente Eh Apuntando, creo, ¿no? ¿Es apuntando? Ay Ay Es que si no hago esto Se ve valía Y no creo que se me lia Solo que de arriba es este Voy a intentar ver si lo pillo Por aquí atrás Me la ve como me infiltro ahora Mira, tenemos ahí a gente Vale, vale, vale Podemos subir por aquí Hay que ir allí Yo creo que no me pillan Si tiro para allá Yo creo que no me pillan Este, este, este Si me puedo pillar, eh Que viene gente ¿Viene gente? Pero este le pasa un roco roco Me lo puedo cargar, eh Es que no sé si me voy a pillar, eh Se tira le echo Pero es que esto no sirve de nada Y si tiro bomba de humo Va a intentar subir Va a intentar subir Va a intentar subir Yo me veo toda No, 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 no No, que viene otro Vienen otros Ahí a investigar Ahí se ha venido el mismo Claro que yo ahora no veo Qué tío A ver que no lo veo Pero bueno que me está mirando O sea, está mirando ahí arriba Vale, ahora le voy a tirar Y no le da ni una Esto es Esto es más mentira De tirón ¡Alto! ¡Señores! ¡No me va a eso! Demasiado tarde En todo Esta muerte, eh Carlos Lo siento, señor Pero debería haberme hecho caso Cuando tuvo la oportunidad Has fracasado, asesino Lo siento, señor Quería ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Eso ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! ¡Qué hijo de puta! La avenida está bien ¡Por ahí! ¡Yo también voy! ¡Abatida a ese perro! ¡Ja! Tu pana Te va a escapar Hace falta un asesino Para matar a otro asesino Lo hacemos Porque creemos Que es lo mejor Cierto Ención Yo no hago esto Por mí mismo Hago este sacrificio Por un bien superior Requiescate impache A dormir Me has matado ¡Me has matado! Necesito irme de aquí ¿Cómo? Pues ni idea Es que no Me da la vida Que me van a tirar piedra ¡Vete de aquí! ¿De verdad? ¿En serio? Vale Tengo que irme Aviador ocasional Aviador ocasional Baina del Códice Conseguida Memoria sincronizada Secuencial 8 Completada Serenísima República De Venecia 1486 O nada Ve que nos va a contar Leonardo Porque es que Madre mía Iba a ir por la tumba Pero no voy ¿Tienes una máscara para mí? Claro Seguro que tengo algo Por aquí Me parece Los riquis magos El El Leonardo Gracias amigo mío Yo también tengo algo Para ti Oh Más páginas del Códice Me gusta la cabana ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré Para averiguarlo Saber es poder Practica con el cañón oculto Que acaba de conseguir ¿Uy? Vamos a ver Ah, mira Está aquí enfrente ¿Uy? Qué guay ¿Dónde es? Se pulsa A ver Se da el menú Y aquí el cañón ¿Te doy ahí? Ah, vale Que tengo que dejar pulsado Vale, bien, bien ¿Dónde está el otro? Vale Vale Vale, vale Dos de tres Hola Ah, vale Que este me tengo que hacer cama Mira Este señor va a aparecer Antes En el mejor O sea En el mejor momento Muy bien Vamos a ver Se cantó mirando Me has hecho un gran favor Fratello Macherto Pero estoy seguro De que no has vuelto solo En busca de juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver Con el nuevo dogo? Marco Barbarigo Entonces Tendrás que hablar Con tu amigo Antonio Últimamente La monja La monja Marco Barbarigo Aunque era su hermano Agostino El predestinado a la grandeza Marco también dejó huella En la historia de Venecia Convertido en un tirano Desde que aprendió a andar Si quería cualquier cosa La tenía Hay registros sobre sus joyas Flotas enteras de barcos Y otros caprichos Pagados por su familia O encargados por él mismo Y está su vida privada Al parecer La esposa de Marco Carlota Estuvo casada Con su escolta Dante Moro Dante era capitán De la guardia urbana Y heredero De una de las familias Más ilustres de Venecia Se supone que Marco Era íntimo amigo suyo Pero fíjate Marco decide Que quiere a Carlota En la religión católica El matrimonio Es hasta que la muerte O se pare Y Marco es creyente Así que organiza Un ataque Contra Dante Dante recibe Tres puñaladas en el cuerpo Y una en la cabeza Pero no muere Y se recupera Con graves daños cerebrales Dante se convierte ¡Qué fuerte! ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante Como su guardaespaldas Y hace que firme Una confesión Para anular su matrimonio Marco toma a Carlota Y conserva a Dante Como esclavo personal ¿Qué tío más majo? Qué tío más majo Dice Me veo Ay qué bueno ¿Nada de una máscara? Nada más Te permite ir Incónico durante Desceración Desde el carnaval Qué guapo No sé si esta será La última misión Del juego Pero Tiene Mucha pinta Pinza Y va a decir Me veo Escuchemos con atención Uy Eso lo va a tener que censurar Tenemos que hablar Echio Echio auditore Teodora Te presento al hombre Con más talento De toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora No te consideraba Un tipo tan religioso Depende de tu concepto De la religión Hijo mío No solo hay que dar alivio Al alma de los hombres Ven con nosotros Echio Tómate una copa Con estas damas Asesino Criminal Ha degollado a Lucía Y le ha robado el dinero Pero si es verdad Que posees tantos talentos Echio A por él Da mis celas En apuro Persigue y mata Al asesino Vaya por Dios Toda la caca Me toca a mí Tío No sé dónde está el tío Anda mira dónde está Y lo guardia ¿Qué le pasa? Los guardia Se lo han soplado Vaya Los guardia Como si han visto Pasar Un pájaro ¿Sabes? No entiendo la vida Sinceramente ¿Dónde está? ¿Tío? Muérete ya Hombre Muérete ya No entiendo la vida Cuatro